¿Qué es la Ventanilla de Salud? ¿Qué es la Ventanilla de Salud? Es muy importante el prevenir estas enfermedades, ya que no sólo se evita el desarrollo complicado de alguna de estas, sino que también puede usted evitar el pago de los altos costos que generaría un tratamiento. Para acudir a la Ventanilla de Salud y beneficiarse de alguno de estos servicios médicos, usted no necesita hacer una cita. Puede acudir a las instalaciones del Consulado General de México en Los Ángeles de lunes a viernes en horario de oficina de 8 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Qué es la Ventanilla de Salud? Todo el año estamos realizando diferentes tipos de eventos, desde ferias de salud, talleres sobre concientización de enfermedades, eventos sobre nutrición, entre otros. Tenemos nuestras ferias de salud el primer lunes del cada mes. Entonces, invitamos nosotros a las organizaciones con las cuales trabajamos para que vengan a nuestras instalaciones a ofrecer un servicio médico. Si usted asiste, puede tomar una prueba para determinar los niveles de la glucosa, del colesterol, las enfermedades de transmisión sexual, la presión arterial, ultrasonidos de la parte pélvica y de la tiroides, así como pruebas también para detectar los niveles de osteoporosis, de las venas varicosas, la vacuna contra la gripe y la influenza cuando es temporada de esta, entre otras pruebas, así como información muy valiosa sobre servicios y programas de salud. Si usted no cuenta con un seguro médico en Estados Unidos, usted debe saber que en el condado de Los Ángeles existen diferentes recursos. Uno de ellos es el programa Mi Salud Los Ángeles, el cual es un seguro médico patrocinado por el condado de Los Ángeles, en el cual no le van a preguntar por su situación migratoria, sino este programa está basado en el nivel de ingresos de la persona. Al acudir a las instalaciones de la ventanilla de salud en el Consulado General de México, usted también podrá recibir información valiosa sobre programas médicos que existen en el condado de Los Ángeles. Si usted no cuenta con un seguro médico debido a su situación migratoria, usted debe saber que es elegible para diversos programas. Uno de ellos es el programa Mi Health LA o Mi Salud Los Ángeles, el cual es un programa que está financiado por el condado de Los Ángeles, en el cual si usted es elegible, se le va a asignar un hogar médico al cual usted podrá acudir a consultar un médico general para la consulta de cualquier enfermedad. También, desde mayo del 2016, entró en vigor la Ley Estatal Salud para Todos los Niños o Health for All Kids. Esta ley le permite a todos los niños indocumentados de 0 a 19 años tener acceso al medical regular como cualquier otro niño ciudadano americano. Una vez de que haya acudido a la ventanilla de salud del Consulado a realizarse un servicio de salud, si el resultado es anormal, el proveedor de servicios médicos que le ha proporcionado este servicio médico se pondrá directamente en contacto con usted. De necesitarlo, será referido a servicios de salud, a clínicas comunitarias donde le pueden dar seguimiento a este tratamiento. Si su resultado ha sido anormal y usted no cuenta con un seguro médico, no se preocupe. Para eso estamos en la ventanilla de salud, para referirlos a los servicios que ya existen en el condado de Los Ángeles. Se le puede referir a diversos programas como el de Mi Salud Los Ángeles, donde se le asignará un hogar médico y a donde usted podrá acudir a consultar a un médico particular. Así, también se le puede referir a clínicas comunitarias donde usted puede dar seguimiento a su situación de salud. Uno de los proyectos principales de la ventanilla de salud es la elaboración de la guía de salud, en la cual ofrecemos diferentes artículos sobre las enfermedades más comunes que aquejan a la comunidad mexicana e hispana en general que reside en Estados Unidos, como la diabetes, el alto colesterol, la hipertensión, las enfermedades de transmisión sexual, el Alzheimer, la obesidad, la osteoporosis, entre otras. Al final de la guía se ha incluido un directorio de contacto de las organizaciones de salud con las cuales colabora la ventanilla de salud. ¡Gracias!